Wanda Nara impactó una vez más a los televidentes con su look para Masterchef. En una noche con temática italiana, la conductora del reality se sumó a la propuesta del programa y recordó con su outfit super sexy a famosas como María Gracia Cucchinota y Monica Bellucci. El outfit a la italiana de Wanda Nara para Masterchef Wanda Nara optó en esta ocasión por un vestido al cuerpo animal print con maxi escote y abotonado en el frente. Le sumó una chaqueta negra con botones dorados y cuello redondo. En cuanto al peinado, eligió llevar el pelo atado con algunos mechones en su cara y un make-up que destacaba sus ojos con un delineado bien marcado. Sin dudas, la ex de Mauro Icardi dejó en shock a más de uno con su look italiano. Botones dorados, un nuevo clásico de Wanda Nara en Masterchef Wanda Nara ya ha usado en otras oportunidades prendas con botones dorados. Evidentemente son de los preferidos de la conductora. A continuación, dos de sus outfits más destacados. I can't do any, I can't do any. Until I run